¡Ahí lo tenemos, Sergio! ¡Lo he pillado! ¡El lirio! 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 ¡Eh! ¡Javier! ¡Eh! ¡Ya estamos grabando! ¿Qué pasa por aquí? Acabamos de llegar a las 10 de la noche, mismo lugar donde saquemos la lubina Pineda de Mar. Volvemos a repetir, nos da buenas sensaciones, esta zona siempre nos da buenas sensaciones, la zona Pineda, Santa Susana, Malgrat, esta zona nos gusta mucho y nada, venimos a intentarlo. Acabamos de lanzar hace 5 minutos y revisaremos de aquí a poco para ver cómo va saliendo la carnada. A ver si soy capaz de romper el bolo ya. A ver si David... ¿Por qué tela? Mucha suerte. Pero bueno, le deseamos toda la suerte del mundo esta noche. A ver, a ver. Venga chavales, vamos contando. Venga, venga. Hola. Hola. Bueno, parece que ha tenido una picada el David. La puntera se la ha movido. ¿Peso notas? Poca cosa. Poca cosa. Poca cosa. Eh David, ¿te has pelado? Un poquillo. Ya tocaba, eh. No tiene nada, ¿no? Pues nada. Pues nada. Pues viaje. Me han dado dos veces pero se ha escapado. Tengo la tita palangre por aquí abajo. ¿La tienes bien? Y el muergo por arriba. El trocito muergo ahí, díaillo. Me han dado la tita. Me han dado la tita palangre por aquí abajo. Desenreda, desenreda el muergo, ¿vale? Venga. Así tenemos el agua hoy. Muy plato. Muy parada el agua. Hola. Aquí estamos esperando la picada. No hay manera. Bueno, mientras que esperamos algo de movimiento, vamos a aprovechar para mandar unos saludos especiales a todos los grupos de Barcelona. Que conocemos. Todos los canales que conocemos de Barcelona. Quedáis todos saludados. Si los que voy a nombrar hay alguno que no esté incluido, queda saludado igualmente, ¿vale? Esperad que voy a por la chuleta. Un momento corto. Ya estamos por aquí de nuevo. Sí. Con la chuleta porque va a ser difícil acordarse de todo. Muy arrimados por lo que veo, ¿no? Uno del otro. Bueno, a ver ponte así. ¿A ver? Se da la tonda. La verdad. O nada. Bueno, lo dicho. Saluditos para todos los canales de Barcelona. ¿Vale? APLP Surcasting. Algunas máquinas. Surcasting Payico. También un máquina. Surcasting Sandboy. Surcasting LH. Surcasting Doradas BCN. Pescadores de barro. Surcasting Mataró. Alerta Roja Surcasting. Águilas Fishing Sabadell. Paisanos también estos míos. Surcasting Chiqui SB. Surcasting Maresma. Los Bolos de Zipi Zape. Surcasting Martorell. Tony Daigua y Yoli Yuki 360. Surcasting Piltrafilla. Surcasting Barcelona. La pesquera Fishing. La pesquera Fishing. Y Mansur Casting. Si hay alguno que no he nombrado es porque al igual no lo conocemos o no nos hemos acordado de él. Hay un montón de canales muy buenos por aquí por Barcelona. Que los seguimos a la gran mayoría por no decir a todos que los que hemos nombrado los seguimos a todos. Pero hay muy buenos canales que están dando mucha caña. Eso es bueno, eso es bueno. Eso es, darnos a conocer aquí en Barcelona, ¿vale? Un abrazo familia y que te hayan saludado. Venga, seguimos. La caña en banda le ha pegado una hostia para atrás importante. Ahí sí ha querido... El lirio. ¿Sí? ¿Te ha cortado el lirio? Te lo he dicho, que había visto yo algo ahí dentro. Hostia, no jodas, tío. Un nuevo putador. Me había asustado porque la hostia que ha pegado para atrás... Que putada, tío. Ya está, voy a preparar, voy a cambiar bobina. 0,40. Y a por él. Porque lo he visto antes. Sí, ya le había comentado que había saltado un par de veces. Pero claro, como hemos venido de noche, a las 10 de la noche, pues... No se ve realmente. Ha visto saltar algo, pero no se veía claro. Pues nada, a cambiar. Cambio bobina. Venga, seguimos. A por el lirio. Venga, de una. En un tranchete le estás poniendo, ¿no? Ya te diga. No pases hambre. Caballa. Dios bendito, y la Virgen. Caballa que está barato ahora en el Mercadona. Pero ese troncho que le has metido es bastante más grande que la media de pescados que sale un poco. Ahora mismo, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Para poner pista blanca, ¿no? Dentro de la derecha, ¿no? En esa cosas. No. 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 ha cerado y el azul triple ese no lleva supera pero y van a llegar un poquito pero dejo esto y lo quieres tú este trozo no 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 tranqui tranqui éstalo yo ahora lo voy a dejar un poquito más ahora que he puesto los cebos nuevos y ahora me prepararé uno que lo vea bien y luego probé si se va ahora sí ahora sí así quedaría la cosa vamos a por él vamos a ver si hay suerte ahora que luego el tío como un muslisto si quiere partir te va a partir por la línea madre no se va a dejar los dientes ahí se prepara por si quieres en vez de cortar hilos porque le entre a eso que para él vamos vamos a seguir a ver si somos capaces de pillarlo qué pasa quita palangre está salpimentando interior de escama de peces tropicales intentándolo todo claro un atrayente esto huele la escama suficiente esto es lo que quedaría en el interior de la tinta palangre el canutillo el canutillo pero relleno vikra aquí vikra aquí vikra aquí vikra aquí vikra aquí vikra aquí aquí vikra aquí no la pesca muy duro hay que probarlo todo hay que probarlo todo bueno aquí sabe no cada uno tiene su opinión mira como se da hay que huelan vamos seguimos bueno pues ya veis el socio cómo va no veas qué vistarraco tío esto lo verán no no lo vean bueno ahí se quiere entrar algo ahí vamos a darle caña a ver si quiere entrar imagínate brutalidad qué pasa el lirio está enganchado ahora sacando hilo no lo tiene seguro y ahora allí como salta tengo poca luz y la luz donde está la otra luz encima de la silla no está encima de la bolsa lo que está mira algo si por ahí viene dale 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 que está cerca dale dale que viene ya que está en la orilla vamos vamos voy a ver dale dale corre vaya vistarraco loco vamos que está cansado vamos míralo míralo vamos 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 que vista raco tío Ahora sí, madre mía, que bicharraco tío, veníamos a por ti. ¡Bua! ¡Olé! ¡Como lo ves! Dale esto, o sea, es que el charraco que le había puesto, nene. Gordo, eh, tío. Vaya limpio, hombre. ¡Pero la huella, tío! ¡Vaya trampa! Bueno, chavales. Me ha cortado la línea y lo he pillado. Ahí está. Esto es un reto. Es que, pero... Es mi primer lirio, eh, por eso. Pero el matacote que le habías puesto es que la he desplazado, loco. Una virgen. A ver cómo lo sacamos, tío, ahora. Bueno, David. Reto conseguido. Enhorabuena, boyaco. Estás coronado esta vez, eh. Lo he cortado porque no soy capaz de quitarle la popera. Estás coronado esta vez, socio, eh. ¡Coge tu captura! Le ha cortado la línea una vez y ha dicho para adelante con él. Le ha metido un trocito de... ¿de qué era? Le he metido un trocito de caballa, pequeñito. No ha dado resultado. Y luego he decidido meterle la caballa entera. Un paso de caballa de casi kilos. Y ha ido el lirio a por él. El primer lirio. Estás tan nervioso. Y el pescado igual. Me ha costado un montón. Me tiraba, tío. A estas alturas del vídeo ya habréis visto el mazacote que ha metido ahí. Tienes más de medio kilo de... Que me di a la caña a doblar. Imagínate con el pescado. Sacando hilo y todo. Lo que pasa es que eso no se ha podido grabar bien. Enhorabuena, hombre. Se lo voy a dedicar a Sergio. Nuestro compañero Sergio. Nuestro compañero Marc. Nuestro compañero Jesús. Bien especial. A nuestro compañero David que está ahí detrás de la cámara. Olé. Muchas gracias. Se lo merece igual que yo. Lo que estamos machacando. Los dos igual. Y me ha entrado a mí, pero da igual. Se lo merece igual que yo. Y aquí lo tenéis. Buen vistarraco, tío. Buen vistarraco. Vámoslo un montón. Guaja. Vamos, seguimos a ver si sale algo más. Gracias, chavales. A los suscriptores también, para vosotros. Venga. Qué máquina este pollo. ¿Qué, David? ¿Navajita? No, es tuita de palangre. Ah, tuita de palangre. Bueno, hoy venimos con navaja, tuita de palangre, mejillón, navaja lo he dicho, ¿verdad? Eh... ¿Qué más? Un poco más. El centollo ese. Ah, ¿qué centollo? ¿Cómo se llama? ¿La caballa? Sí. Sí, caballa. Pez caballa, ya lo he dicho. Ya, que no rompo el bolo yo, eh. Sí. La semana que viene voy a pasar por Mercadona y el atún más grande que tenga es el que me voy a llevar. Para enseñarlo. Me engancha el anzuelo y como si lo hubiera sacado, ¿no? Sí, sí. Más o menos. Tengo que llevar pescado a casa que la mujer ya está empezando a desconfiar. Eso es verdad, eh. Claro, dije... Pero tú, ¿dónde vas? Porque un día vale, pero ¿todos? No me cuidas a pescado ni nada. ¿Vas a lanzar? Sí. Venga. Te voy a grabar. ¡Va! Hoy sí estoy listo, hoy día si tú me lo puedo permitir. Salga mañana, otro día. Está bien. ¡Suscríbete al canal! David, poco a poco. Picadón. Picadón al David. Poco a poco. Ponte, ponte de ladito. Mirad, por aquí, por aquí, David. Izquierda, izquierda, izquierda. Izquierda. Poco a poco, no tires. Se ha soltado. Vamos. Pero pesa o no? No, tío. Hostia, tío. Se la ha soltado. El hilo se te ha ido a la izquierda. Claro, se te ha ido a un montón de hilo. Está más pesada, tío. Pues nada, parece que se le ha soltado. Una muy buena picada. Qué lástima, tío. No hay manera, ¿eh, David, contigo? A ver cómo viene el cebo. O igual te ha cortado la gameta o... No, no, no. Vamos. Ah, no. Se ha zampado lo que hubiera aquí. ¿Navaja era? Sí, sí. Se la ha zampado, tío. Se ha desenganchado. Hostia. Venga, vamos. Nos queda poco tiempo, pero volveremos a intentarlo. Vámonos. Todo recogido. Y para casa. Ya está el chiringuito cerrado. A la basura. Pues ya estaría por hoy. Eso iba a decir. Jornada finalizada. No estaría por hoy. Nos vamos ya. Me voy con otro bolo, pero ojo. He tenido cuatro picadas, ¿eh? Ya me voy con otra cara. Y la última ha sido bastante guapa. No sé lo que sería ni cuánto pesaría, pero se ha llevado hilo dos veces. Y ya me voy más contento, la verdad. Porque pegarte cuatro o cinco horas o seis horas pescando y que no se muevan las cañas, eso, vamos, deprime a todo el mundo. Y hoy, por lo menos, he tenido movimiento. Más el vistarraco que ha sacado el compañero, pues ya puedes contar. Bueno. El mérito de los dos. Hemos probado cortada de línea. Hemos probado a buscar el lirio. Como tenemos que hacerlo, una corta de lirio, de línea, pues a por el lirio. Y ya está, lo hemos conseguido. Si está por ahí rondando es muy difícil pescar. O lo sacas del agua o no pescas. No había movimiento y era por eso. Y ya está. Lo hemos sacado, lo hemos conseguido. Es lo que nos hemos llevado. Después de sacar el lirio ha sido la gran picada que ha tenido David. No hemos podido sacar, se ha desenganchado y se ha soltado y no ha podido traerlo. Que todas las picadas... ¿Qué ha pasado aquí? Se ha ido la luz. Ya estamos por aquí otra vez. Ah, vale. Esperad un momento que tengo que poner el contacto. Creo. Ha aparcado. Ahora, ya estamos aquí. Cosas del directo. Las picadas que he tenido, las cuatro picadas que he tenido han sido toda la navaja. Que he metido media navaja ligradita. Media, no entera. He metido media sin cáscara ni nada. Y todas las picadas que he tenido han sido la navaja. Sí. Navaja y el montaje para buscar el lirio. Sí. Y poco más. El cebo que traíamos era el... La palangre, mejillón, navaja y la caballa. Y ya está. Y la gamba no la hemos probado. Ah, bueno. No la hemos probado. ¿Y el mejillón lo he dicho? Sí, el mejillón lo he puesto yo, pero no... Haciendo combo, ¿no? Con navaja. Bueno, hemos probado bastante cebo y... Y bueno. Yo me voy contento. Claro. Bruto. El bizarraco que ha sacado. Pues nada, venga. Lo dejamos aquí, ¿vale? Hasta la semana que viene. Venga, suscribiros. Bueno, pues ya veis eso, tío, cómo va. Un viaje que me está mal, mire. Esto va a ver algo, eh? Vamos a ver. Lo dejamos aquí. Y ya, que me está mal, coldío. Es que va a ver algo, eh? Antes que queremos llágras, ay. Tengo que llágras, ¿eh? Tengo que llágras, ¿eh? CC por Antarctica Films Argentina